Estas políticas nacionales que permiten que una provincia como la nuestra pueda desarrollar todas sus posibilidades. Este gran modelo de inclusión social que se ve reflejado en la Asignación Universal por Hijo, en todas estas políticas sociales de nueva generación, pero por sobre todas las cosas, mi gran satisfacción es que fuimos muy claros a lo largo de la campaña, no solamente en defender nuestras políticas que estamos llevando adelante en materia de educación, de salud pública, de seguridad ciudadana, de infraestructura, la conveniencia de juntos trabajar nación, provincia y municipio para que las soluciones lleguen más rápido, sino que fuimos muy claros en cuanto a lo que se viene por delante. Y yo creo que realmente en lo que se viene puede ser mejor aún si perseveramos en este camino y afortunadamente cada vez somos más en la Argentina en lo que nos damos cuenta que este es el camino, que este es el proyecto donde están las grandes realizaciones, conquistas sociales, productivas, que nos van a llevar a una Argentina cada vez más desarrollada. Y por sobre todas las cosas... A nuestra Presidenta Cristina, estamos muy ansiosos, estamos muy ansiosos de compartir con ella este día de una gran emoción, este día donde uno siente que el esfuerzo vale la pena, ella hace la inteligencia, la garra que le pone a toda esta enorme responsabilidad que significa llevar a la Argentina hacia adelante. Y aún en las circunstancias más adversas, un ser humano que saca ese fuego sagrado de los grandes para poder superarse, seguir avanzando, seguir tomando decisiones, que si hay un lugar donde se ven reflejadas es en la provincia de Buenos Aires. Y Néstor llega a la patria con todo ese bagaje acumulado de los mejores años de la transformación en el siglo XX que fueron del 45 al 55 y también con el acumulado de la frustración, producto de la incomprensión, del odio, de esas dictaduras siniestras, de la muerte y de la desaparición. Con todo eso acumulado, el movimiento nacional y popular generó la condición objetiva para que venga otro líder, el perón de este tiempo que es Néstor Kirchner y en sus sueños va a estar la gestión de los próximos 4 años de la patria. No es la asignación universal de este tiempo de la profundización de Néstor y Cristina lo mismo que aquellos niños privilegiados del 45 o no están en la constitución del 49 los derechos a la ancianidad de estas 2 millones y medio de nuevas jubilaciones. No está en la actitud responsable del general Perón de no pedir una moneda al exterior en esta quita patriótica del 70% de nuestra deuda y sacarnos de arriba el yugo del Fondo Monetario Internacional. No están en esa netbook de los pibes, las máquinas de coser, de la compañera Evite y de su fundación. Por eso más que nunca, si sos peronista, sos kirchnerista en este tiempo porque los pibes que llegan a la construcción política a partir de Néstor y Cristina también recuperan la historia. Los mejores 4 años van a ser los que vienen. Hemos encontrado en toda la provincia de Buenos Aires una constante, el amor del pueblo por nuestra Presidenta, el compromiso de organizarse para darle este triunfo a nuestra Presidenta Coraje que frente al poder actuó con responsabilidad y siempre con un objetivo, ampliar ciudadanía.